Música Sonrisa está obligada Seguimos entonces con vuestras preguntas acerca de Megila Tester ¿Es más honor a tu casa en Israel? Bueno, ¿quién quiere preguntar? ¿Compara la Megila, la belleza de Vashti o la belleza de Esther? No, no la compara No la compara Ahora respecto a Vashti Vamos a ver qué dice Dice que él le invita a mostrar su belleza Y respecto a Esther no dice nada de su belleza Lo que dice es que Dice que todo lo que la veían La veían como algo agradable O sea, hay acá una especie de diferencia Si bien la Megila no las compara Pero respecto a Vashti aparece el término de belleza Y respecto a Esther Aparece el término de agradable Que se puede explicar simplemente con que el hecho de una persona agradable Tiene que ver más con su interior No solamente con su exterior Una persona puede ser linda y desagradable ¿Está bien? Una persona puede ser fea y agradable Son dos cosas distintas Hace unos años me llamo una alumna del Majón Ex-alumna del Majón Me dice ¡Ay, Rao! Salí con un chico Y ahora viene la frase Pero ¿Ven? Pero ¿Qué pasa? Me dice No me gusta No me gusta Pero es todo lo que yo quiero Es esto, es lo otro Pero no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era medio ¿Qué sé yo por qué? Es un tema ¿Qué es feo? ¿Qué es lindo? ¿Qué es feo y qué es lindo? Es que es feo ¿Qué es fea y qué es linda? O sea Vos A ver ¿Te puedo explicar un segundo Mientras terminás de jugar con tus uñas? Gracias Vos tenés que ser agradable Para un solo hombre en toda la tierra Nada más que eso El criterio de lindo feo Es algo que no existe ¿Está bien? Eso es algo que no existe Eso es lo que busca Hollywood Hacer una especie de molde de Así es una mujer linda Así es un hombre lindo Y no es así Una mujer no tiene que ser linda A los ojos de absolutamente nadie Solamente un hombre en el mundo Un hombre no tiene que ser lindo A los ojos de nadie Solamente una mujer en el mundo Ya está Y el resto ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Esa es la cultura de Hollywood De convertir al cuerpo de la persona En un objeto ¿Sí? De venta Deja tus uñas tranquilas En un objeto de venta ¿Sí? No se soluciona Es un tema tuyo ¿Eh? ¿Qué prejuicio va a hacer? ¿Cómo? La situación ¿La situación? Ah, ¿con mi alumna? Ah, esperen Tranquilos Entonces le dije Bueno Probá otra vez Salió otra vez ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué le dije esto? Porque Muchas veces La identidad de la persona Todo su contenido Hace que Lo feo Se vea lindo ¿En serio? ¿En serio? Hay una persona Como dije antes La podés ver linda Y dices ¿Qué persona asquerosa esta? Así ¿Por qué? Esto es una belleza exterior Que Va acompañado Con una personalidad Que Hmm Hay una persona que Físicamente Según Hollywood No es linda Pero Su esencia Su forma de ser Su conducta Su comportamiento Es lindo Y hace que la persona Se convierta en linda Aunque no Sea según el criterio De Hollywood Eh ¿Cómo termina la historia? Esto es también Con que la chica Me escuchó Me escuchó No siempre pasa Muchas veces Las chicas vienen Preguntan cosas Después hacen lo que quieren Me escuchó Me hizo caso Salió con él Otra vez Y después Se casó Y tiene varios hijos Como Goyen Y no sé si ahora Le parece lindo o no Pero por Goyen No volvió a llamarme Desde entonces Para quejarme Quejarse De su belleza ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El pelo era de belleza? ¿Sí? No le gustaba No le gustaba Obvio No le gustaba Si Sí Y ya que hablamos De eso Hay una diferencia Entre no gustar Y que genere Rechazo ¿Cómo? ¿Cómo? Hollywood nos acostumbró A que una mujer O un hombre Nos tiene que atraer Físicamente Y eso es mentira En el judaísmo Eso es mentira ¿Está bien? Eso funciona En el mundo occidental Y así les va Pero no tiene que buscar No Pero tiene que haber Una química No dije No estoy hablando De química ahora Estoy hablando De física Después vamos a hablar De matemática Después vamos a hablar De matemática Y si así Pues no viste Entonces Físicamente La persona No tiene que atraerte Tiene que Yo sé que suena Todo muy Muy frío Lo voy a decir ahora Perdón que son mujeres Pero así funcionan las cosas La persona Tiene que No desagradarte Que son dos cosas Distintas Si vos Si vos Si vos Si vos salís con un chico Lo mirás Y decís Ij No, no No me estoy riendo Lo estoy diciendo en serio Lo estoy diciendo en serio A ver No me estoy No me estoy riendo Estoy diciendo en serio Vos podés salir con No sé Un hombre por ejemplo Que no tiene pelos ¿Está bien? Podés ser Pelos No tienes pelado Más que yo ¿Está bien? Ahora Para vos Para vos Si lo mirás Y decís Bueno está La verdad La verdad que imaginaba Que iba a tener más pelos Pero O podés Pinar y decir Son dos cosas distintas Pero no No estoy Lo estoy Lo estoy Perdón Lo estoy Lo estoy haciendo así En forma alegosa Porque Es sumamente importante Este punto Es sumamente importante Yo conozco Especialmente hombres Que ya pasaron los 30 años Y algunos los 40 también Que no se casaron Porque están esperando que Una modelo Tzadiká Se aparezca en sus vidas Se aparezca en sus vidas Y ellos se puedan casar Porque si ellos son Los reyes de la belleza Entonces ¿Con quién se van a casar? Si no con una reina de la belleza Y yo trato de explicarles una y otra vez Que las mujeres Que tenemos alrededor Son de verdad Las de la televisión Son de mentira Pero las que están acá Son de verdad Y entonces Es medio complicado Encontrar reinas de belleza Por la calle ¿Está bien? Pero es un tema Muy muy importante Realmente Conozco Mujeres un poco menos Pero conozco Montones de hombres Que no se han casado Hasta el día de hoy Por ese motivo Porque se Ensuciaron su cabeza Tanto Mirando Televisión O distintas cosas Modelos Etcétera Que en definitiva Que en definitiva Su mente está buscando algo Que nunca se les va a presentar En la realidad Nunca se les va a presentar En la realidad ¿Por qué no entienden este concepto? No tiene que ser una persona Que te atraiga físicamente Tiene que ser una persona Que no te causa rechazo Son dos cosas distintas Y eso es algo muy particular ¿Sí? Un hombre muy alto Para una chica puede ser No me moleste Y para otra puede ser ¡Ij! Está bien Pero es un tema de cada uno No hay bien o mal No hay bien o mal ¿Sí? ¿De qué color hay que tener el pelo? O sea No hay bien o mal Es un tema particular De cada uno Hay gente que molesta algo así Hay gente que molesta algo así Y hay gente que no le molesta nada Y está bien Pero cuando uno en su imaginación Desarrolla Una especie de modelo Físico de la persona Que tiene que enfrente Físico y espiritual también No hablo todavía de lo espiritual Entonces Está condenado al fracaso Está condenado al fracaso Porque no existe No existe Son modelos que no existen Y aunque existan En un principio Al poco tiempo Se van a terminar ¿Por qué? Porque todo lo que tenés Te acostumbras En todo este caso Estás con el hombre más lindo de la tierra O con la mujer más linda de la tierra ¿Cuánto tiempo la podés ver O lo podés ver Como la persona más linda de la tierra? ¿Cuánto tiempo? Todas las mañanas Estás en la tarde y decir ¡Wow! No ¿Por qué? Porque uno se acostumbra absolutamente Todo No se acostumbra Entonces Si vos te casás por belleza También te vas a terminar Divorciando por belleza Porque es algo Que no se puede mantener en el tiempo Las emociones Son algo que no se puede mantener En el tiempo Busca algo equivocado Respecto a la química La química es otra cosa Física y química Son dos cosas distintas Química significa que Y eso sí tiene que haber Significa que vos estás Con la otra persona Y te resulta agradable Estar con la otra persona Pueden hablar Divertirse Hablar en serio Caminar por la calle Y que no te dé vergüenza Y... ¿Sí? Te resulta agradable Estar con la persona Eso es química ¿Sí? Te sentaste en un café A tomar algo Cada cinco minutos Estar viendo el reloj No se termina más Esa es una química Que no fue positiva ¿Está bien? Si de repente Mirás el reloj Uy Pasaron cinco horas No me di cuenta Es una química Más que positiva ¿Está bien? Son dos cosas distintas Vos podés tener una química Muy agradable Con una persona No necesariamente Por eso la persona es linda ¿Está bien? Pero si tienes una buena química Y no hay nada que digas ¡Ij! Entonces Probablemente Si se dan dos condiciones más Te podés casar tranquilamente ¿Está bien? Química y con todo el mundo Pero nosotros ahora estamos hablando De que contra quién te vas a casar Si no hay química Entonces es muy complicado Casarte con alguien Que no tenés química ¿Qué pasa? En el plano espiritual También la gente Tiene una imaginación Muy desarrollada ¿Qué significa Imaginación muy desarrollada? Yo me quiero casar Con una tzadek Que tiene que ser así 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 ¿Está bien? ¿Y vos sos así? O sea Yo soy una persona Completa Que ahora solamente Puedo casarme Con alguien incompleto No Soy una persona incompleta Que busca mejorarse Ahora lo que sí tengo que decir Es bueno Tengo Ciertas condiciones Que quiero ¿Está bien? Que por ejemplo Puede ser A ver Un segundo Yo siempre digo O sea Vos tenés que pensar Primero que nada Qué es lo que vos querés A nivel espiritual De tu vida Y encontrar una persona Que quiera construirlo Junto a vos Por ejemplo Vos querés que tu marido Al principio estudie Torah O no ¿Por qué? Puede ser que sí Puede ser que no Depende de cada uno Es una respuesta personal Vos querés vivir en Israel No estás dispuesta A vivir en otro lado Para vos Para vos es más importante Tener un buen nivel De vida económico Que Que él dedique el tiempo A estudiar Por ejemplo O no Son decisiones No toda mujer No toda mujer está dispuesta Que su marido Estudie Tres, cuatro Haces por día Y no las trabaje Son decisiones No hay bien o mal La pregunta es ¿Qué es lo que vos querés? Y cuando ¿Eh? Eso no es egoísta Las voces yo Lo doy yo Gracias Entonces Eso no es ser egoísta Eso es entender Que vos tenés que buscar Una persona Que Quiera en la vida La misma dirección que vos No que sea igual a vos Pero que quiera en la vida Lo mismo que vos querés ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si buscas a una persona Que quiere cosas distintas Entonces es complicado Vos querés vivir solamente en Israel Y él quiere pasear por todo el mundo Y se establecerse en Estados Unidos Es complicado Es para problemas ¿Está bien? Su decisión es un tema de él Bueno Si vos sabés que el chico Quiere esto y esto Bueno Esto no es para mí Punto ¿No? Se acabó Pero eso no se supone que O sea Al ser complicado Al ser complicado No 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 quiere decir que Hay que dejarlo Por ahí Trabajar por eso No 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 Hay cosas Hay cosas que Mira Otro de los grandes problemas Que pasan Es que Las personas tratan de cambiar Una a la otra Y eso es algo que no existe ¿Está bien? Van a cambiar Ahora por un tiempito Y después van a volver A hacer lo que eran antes Entonces vos tenés que anotarte Dos o tres cosas Que Para vos son Lo principal Eso sos vos Si la otra persona Lo quiere Le sirve Va por la misma sintonía Buenísimo Y si no Te deseo De tu corazón Lo mejor para tu vida Y que tengas éxito Con lo que construyas Yo cuando conocí a mi esposa El primer día le dije Yo No salgo de Israel Así de romántico fui Le dije Estos son Estos son mis tres pilares Si a vos Van con vos Entonces podemos Seguir conociéndonos Si no Entonces no tiene sentido ¿Para qué? ¿Para qué? Vos te vas a enamorar de mí O yo me voy a enamorar de vos Después nos va a dolar Porque queremos cosas Distintas en la vida ¿Para qué? Entonces Vos ponés de dos Tres pilares Esto soy yo Si vos vas con eso Y a mí me gustan Tus pilares Entonces podemos Empezar a pensar En construir algo juntos Y si no 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 hay problema Estás lleno de hombres Buenos para vos No sos una mala chica Porque vos querés algo distinto Que él Ni él es un mal chico Porque él quiere algo distinto Que vos Pero no hace falta Un rollo de papel higiénico De escribir Tres cosas ¿Qué es lo que vos querés? ¿Sí? Yo quiero una casa de Torah Y no estoy dispuesto A moverme un centímetro Para ningún lado ¿Sí? Yo no quiero Kisui Roj Por un poco para afuera Un poco para adentro Yo no Mi esposa va a tener Kisui Roj completo Ahora vos no estás obligada De ser mi esposa Si eso a vos no te sirve Entonces no No pasa nada Está lleno de excelentes mujeres Que no tienen Kisui Roj completo Pero no conmigo ¿Está bien? No pasa nada Yo no estoy dispuesto A que las alajotes En mi casa Sean algo Así nomás Para mí es fundamental Si vos querés Otro tiro de vida Ok Fue un gusto Darte conocido Pagá el café Y vamos Y lo voy a pagar yo Fue una broma Tranquila ¿Entendés? Entonces Eso es Eso es punto número uno Tener claro vos Que es lo que querés Pero no diez cosas Tres cosas Básicas ¿Hacia dónde apuntás? Y en base a eso Y entonces vamos ¿Está bien? El otro día Me encontré con alguien Y ya termino Me encontré con alguien Y me dice Que sus hijos No los dejaban a televisión Porque es algo Muy Muy Es parte de su Forma de vida Y la esposa Cuando él no está así Uh Se complica ¿no? Es medio complicado Entonces bueno Tenés que establecer Que es importante para vos Un, dos, tres, cuatro Ya está Después de eso Conocés a la otra persona A ver que tenga buenas cualidades ¿Qué significa Que tenga buenas cualidades? Que no se enoje nunca Y no vas a encontrar Nunca una persona así Pero si vos la ves Que se está enojando A cada rato Por cada tontería Entonces va a ser Medio complicado Construir algo Con esa persona ¿Está bien? Si vos Si vos Es una persona Que le gusta Hacer el bien Ayudar Es algo muy lindo Si sos una persona Que es sumamente egoísta Y estás sumamente Pensando en ella Entonces Es más complicado Cualidades Cualidades ¿Sí? Gesed Enojo Son las cosas principales Entonces si hay una línea De vida general común Y hay Buenas cualidades Y hay buena química Y no hay un rechazo físico Otra vez dije No hay un rechazo físico No dije No hay una atracción Dije No hay un rechazo físico Entonces Más alto Se pueden casar Ay rap Pero no es tan fácil Ay Si Ustedes se piensan Que yo no me casé Yo voy a irme casé Yo sé que es fácil Y que no es fácil No se preocupen por mí Funciona Funciona El mundo occidental Simplemente nos marrió Nos marió Y nos complicó la vida Y entonces cada día Hay más Más divorcios Y más peleas Y más esto Y más lo otro Buscan los lugares equivocados Etcétera Etcétera Ese es producto Del mundo occidental Que Si lo van a copiar Entonces por lo menos Copian algún sistema Que funcione bien ¿Está bien? Porque a nivel Familia El mundo occidental No funciona Lamentablemente Ojalá funcionarían Pero no funciona ¿Sí? ¿Cómo llegamos a esto? Sí ¿Alguna quiere cerrar La ventana Que está haciendo ruido? O sea La ventana no es la que hace ruido Sino que por la ventana Entra el ruido O quizás son los autos de afuera Vayan a decirles Que hagan menos ruido Gracias ¿Hay alguien concreto? ¿Hay alguien concreto? ¿Te pusiste colorada? Ya está Sí, Abby Pregunta No, no Que pregunte Que pregunte ¿Tiene el mismo objetivo ahí? ¿Qué? Sin embargo Sin embargo Hay algo que todavía no se sabe ¿No? Sin embargo Tiene un interés Diferente A la otra persona En algo que le gusta hacer mucho Pero la otra persona Es como que ¿Dónde está tan metida en eso? Sin embargo Lo otro le impacta demasiado Mira Tu descripción Tu descripción No alcanza mucho Para responderla Después si querés Nos sentamos solos Y me preguntas Lo que hay que saber Simplemente es que Una esposa Y tanto un marido No es una jebruta Por un lado Y tampoco es el compañero Para todas las cosas ¿Qué significa? Si yo voy a andar en bicicleta No voy con mi esposa ¿Está bien? Porque a mi esposa No le interesan las bicicletas Y a mi A mi me gusta hacer ejercicio ¿Está bien? Es un tema de ella No significa que uno No puede estar felizmente casado Y no andar en bicicleta juntos ¿Está bien? Mi esposa trabaja de algo Que yo en mi vida Trabajaría Espero que no esté mirando En mi vida Haría lo que hace Mi esposa ¿Eh? Arte en vidrio Arte en vidrio Es hermoso lo que hace Muy lindo todo Pero en mi vida Haría algo así ¿Está bien? En 10 años Que tiene en el taller Yo fui una vez Y hice alguna pieza Así Muy linda Muy orgullosa De lo que hice ¿Está bien? Y yo soy Y yo soy el primero En apoyarla Y en fomentar lo que hace El primero en apoyarla En fomentarla Pero no sé lo que yo haría ¿Qué tiene de malo? Y mi esposa No creo que dé Un shiur Acá en la midra Ya De Torah No creo que dé No porque no sepa A vos hay en sabe Pero no es lo suyo ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Está bien? No tiene que interesarle Lo que a mí me interesa No tiene que interesarme Lo que a ella le interesa Le cuenta Yo le cuento Obviamente Se comparte ¿Sí? Pero No significa que El diálogo Tiene que ser De lo que vos trabajas O de lo que yo trabajo Hay cosas que son Mucho más profundas En la familia ¿Está bien? Entonces marco de interés Marco de interés ¿Está bien? El típico de los hombres Se dan muchos hombres No religiosos Que llevan a sus novias A ver los partidos De fútbol Y vos la ves A la pobre chica ¿Qué tiene que hacer ahí? No le interesa Máximo hace así Para que Para quedarle bien Quedar bien con el novio ¿A vos te interesa El fútbol? Bueno No importa No hablo ahora de valores ¿Te interesa? Ok Es un tema tuyo A ella no le interesa Déjala tranquila Otro típico error De mujeres Acompáñame de compras Divertido ¿No? Señal Es señal clara De predivorcio ¿Está claro? Porque la mujer Va a hacer pruebas Compra esto Lo otro Y que lindo te guste Y el hombre ¿Por qué? Es bonito compartir Para eso Barujayense inventaron Los shoppings El hombre puede ir Tomar un café O mira un partido de fútbol Por la pantalla De los lugares Donde venden electrodomésticos Y la mujer va de compras ¿Qué significa Es lindo o no es lindo? Dejá tus uñas ¿Qué significa Es lindo o no es lindo? Depende de cada uno Si a vos te gusta Todo bien Pero si a tu marido No Entonces Dejalo tranquilo Dejalo tranquilo Si a él No le molesta Es bonito Si a él le molesta No es bonito ¿Está bien? ¿Está bien? Todo depende de Cada familia Con sus modalidades Generalmente Los hombres Su frase es Hasta tanta plata Podés gastar Andá Eso generalmente Hay excepciones Pero está ¿No? Generalmente Sí funciona Bueno Volvamos a Megilatestar No sé cómo llegamos A estos temas Tan mundanos Desde Megilatestar Sí a la belleza Sí a la belleza Entonces hablamos que Que la belleza de Bastí Aparece como una belleza Como una belleza exterior Y la belleza de Esther Aparece en una terminología distinta Que tiene que ver con Su agradabilidad Sí Nuestros sabios dicen que Jut Yelges Tenía como una especie De algo especial Como que Allem la iluminó Y tenía algo Algo especial Que A todo el mundo Tipo la veía Y decía Guau Pero no por su belleza física Sino por Lo que era Era su personalidad No la vi Según Otra vez Según el ímpetu Que ponen nuestros sabios Es Más Apuntado a La parte interior Y espiritual De ella Respecto a qué A Esther Eso lo dice Respecto a Rachel ¿No? Ay, 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 ay Titi 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 Sí, es verdad lo que decís Dice que ganará y afatuar betubat mare Sí, es verdad Dice también respecto a ella Ahora otra vez, ¿qué significa y afatuar? ¿Qué significa y afatuar? ¿Sí? Y torat mare Sí, pero el ímpetu Incluso cuando ella va hacia lo del rey Dice que Evidentemente Era bella también Pero acá había un extra Que tiene que ver con la personalidad De ella Es lo que dice el Gahón de Vilna Respecto al Eshet Chayl Que Cada Shabbat hay un hombre En el mundo Cantándole a ustedes El Eshet Chayl Ustedes no saben quién es Pero hay uno así ¿Qué problema? Tipo hay que resolver el problema ese Entonces, ¿qué decimos? Shekerajen Bebe la Yofi Es una mentira Lo agradable Otra vez hablamos de agradable De Esther Shekerajen Bebe la Yofi Es una tontería La belleza Y ya Yairat Hashem Yititalal Teléfonos Fuera de mi círculo De observación Una mujer Temerosa Del cielo Ella va a ser Elevada Ensalzada ¿Cómo suena la frase? Vuelvo a repetirla Es una mentira La Ser agradable Y una vanidad La belleza Una mujer temerosa De Dios Ella va a ser alabada ¿Qué parece la frase? Un premio Para las mujeres Feas ¿No? No ¿Cómo no? No ¿Cómo no? No No es un chiste malo Es la realidad ¿Qué? No ¿Por qué? Porque es lo que parece No La belleza es una vanidad Es una banalidad Es algo que no sirve para nada Entonces, bueno Si sos fea Quedate tranquila Antes dijimos Que no hay lindo feo ¿Sí? Un segundo Pero es lo que parece o no Sí, parece ¿No? La frase aparentemente es Si sos una mujer Que tiene belleza O que sos agradable Entonces, ¿sabes? Que es una tontería ¿Qué es lo importante? Ser temerosa a Dios El premio Consuelo ¿No? Y sí Así todas pueden participar Pero es lo que parece Explica el don de Vilna Antes aclaré Que no hay belleza En Hollywood Nosotros no lo relacionamos Hay un hombre en el mundo Que tiene que haber bella El resto no nos importa Ahora Explica el don de Vilna ¿Cuándo es una mentira El ser agradable Y una No se pueden limar uñas En público Y una vanidad Gracias Y una banalidad La belleza ¿Cuándo? Cuando vienen solas Cuando la belleza Viene sola Es una banalidad Y ya Yirat Hashem Una mujer Temerosa de Dios Ella va a ser Alabada ¿En qué? En su gracia Y en su belleza O sea Cuando hay contenido Entonces La parte de afuera Puede tener cierto lugar Pero cuando no hay contenido Entonces no sirve de nada Muy bien No sirve de nada No dijimos que no está Dijimos que es una tontería Cuando hay contenido Y Yairat Hashem Entonces Ella va a ser Alabada ¿En qué va a ser Alabada? En su belleza En su belleza Física ¿Por qué? Porque hay un contenido Entonces tiene lugar ¿Se entiende la idea? Entonces Un punto importante Para trabajar Que Lamentablemente En Hollywood No lo trabajan En este orden Es En vez de estar buscando Tu belleza exterior Busca antes que nada Tu belleza interior Tu belleza interior Solamente después de eso Va a tener lugar La belleza exterior Bien ¿Preguntas? No hay preguntas Termino la clase ¿No tenían preguntas? La belleza La belleza Física Tiene No es la real La belleza física Tiene lugar Cuando Hay una dimensión interior Que la contiene Una persona Que es linda por fuera Pero es vacía por dentro No es nada Pero otra vez El trabajo Es completamente al revés En vez de ir al gimnasio Anda la midralla No tiene nada No tiene nada malo Que hacer el gimnasio En vez de que La sociedad Apunte al gimnasio Apunta la midralla Claro ¿Y también se habla De la que se va En el gimnasio? Gufanite Si No estamos en contra del cuerpo No estamos diciendo Que la belleza exterior No tiene lugar Estamos diciendo simplemente Que No es lo principal Lo principal va a ser El mundo interior De la persona Ahora Si ese mundo interior Está acompañado Por algo exterior Entonces Bienvenido sea Mucho mejor Si no está acompañado Por algo Por algo interior Entonces no tiene valor ¿Y por qué entonces Dice que no es La teyuvah principal Es que está dispensando Es la primera Pero la La teyuvah del cuerpo No es una teyuvah De belleza No Es cuidarse Muy bien Exacto O sea cuando la persona Cuida su cuerpo Es Claramente Por sentirse mejor Te de uno mejor Perfecto Exactamente Lo que nosotros decimos Es que cuando vos Tu cuerpo Está bien Entonces Eso te da fuerza Para servirlo a Shem De otra manera Cuando tu cuerpo No está bien Entonces Eso Hace que Te cueste mucho más Servirlo a Dios Si yo ya dije Más de una oportunidad Hay veces que viene La gente De alguna sesión de coaching Y vos la ves La ves la primera vez Y le decís Si vos querés seguir Con las sesiones de coaching Anda a hacer ejercicio ¿Por qué? Muy sencillo Porque la persona Que no hace ejercicio Tiene una tendencia A Tirarse abajo Le falta Le faltan los químicos Que desarrolla el deporte Endorfina, etcétera Y otra más Que Son estimulantes Para nuestro Estado Enímico Hace una prueba Venís al Majón ¿A qué hora Empiezan el Majón? 8.45 Llegás al Majón 8.45 Hace Probalo 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 un día Que vos llegás A las 8.45 Reciente levantaste Y llegás al Majón Y proba un día En vez de levantarte Media hora antes Levantate a las 7 de la mañana Salí Hagan Saker Da una vuelta rápida Unas vueltas rápidas Caminando media hora 20 minutos media hora No de caminata Tipo Lenta Caminata rápida Aeróbica No hace falta correr Una caminata Rápida Si necesitas bañarte Date una ducha Y llega al Majón Y contame Qué mañana Fue mejor para vos Qué mañana Fue más positiva Está clarísimo Que la mañana Que hiciste deporte La aprovechaste mucho más Preocupate también Por dormir 7.8 horas No te vayas a dormir A las 5 de la mañana Porque estás en la misma Dormí bien Dormí bien Haz un poco de ejercicio Y empieza el día Tu día es completamente distinto Hacer ejercicios Te da ganas No hablo ahora De hacer ejercicio Como un dios ¿Sí? Que voy porque mi cuerpo Se tiene que ver De tal o cual manera Y tengo que correr No sé cuántos kilómetros Y qué tengo que esto Y qué tengo que ir lo otro No Te vas de un nivel de deporte Mínimo Para llamar una manera Incluso caminar solamente Pero en forma aeróbica Vas a ver Todo lo que eso te da Te llena de vitalidad Te llena de vida Te llena de ganas de vivir Y si lo haces En un lugar abierto Si estás cerca No sé El bosque Hay un bosque acá ¿Sí? Hay un bosque muy lindo Nada Caminando Bajan por acá Siete minutos caminando Entran en el bosque Anda a caminar ahí Llegás acá De otra forma De otra manera Entonces La te llena de rabuqú Que es Empezá por tu cuerpo Porque a partir de ahí Vos estás creando Una base Para Tu alma No porque el cuerpo Es lo principal Pero cuando yo veo Que vos cuidas tu cuerpo Significa Entre otras cosas Que Vos tenés ganas Cuida mi cuerpo Significa Tengo ganas ¿Sí? Una mujer que No sé Que está triste Deprimida Que se yo Probablemente no se vaya a comprar ropa Y una mujer que no lo está Sí se va a ir a comprar ropa ¿Por qué? Porque sí Tengo ganas de un cambio Ese cambio Ahora se está expresando En algo físico Pero en realidad Me está dando una indicación Espiritual Obviamente Que no puedes ir todos los días A comprar ropa Pero es una buena señal Que una persona Se va a comprar la ropa O que una persona Se arregla O que una persona Hace ejercicio Es una buena señal Significa Tengo una persona Que está viva Espiritualmente viva Ahora está canalizando eso Hacia lo material Ok Ahora vamos a subir Otro nivel Sin abandonar lo material Y es Canalizarlo O sea lo espiritual Es subir Otra dimensión Sí Esa es nuestra vida Vivimos en un cuerpo Hay que cuidarlo Lo mismo en un entorno En una casa Está limpia Está ordenada Ah bueno Acá hay gente que le importa Está viva Está en movimiento Llegas a una casa Está todo abandonado Puede haber desorden ¿Sí? Pero hay desorden Y desorden Hay desorden Y suciedad Hay todo tipo de componentes En la realidad Oh mirá Son dos cosas distintas Son vitalidades Energías Son cosas distintas Completamente distintas ¿Se entiende? ¿Se entiende? Agro Tres Tedogan Tres